Ya es oficial, Jorge Rial y Romina Pereiro están comprometidos. El conductor le hizo la pregunta a su novia en la nochebuena, con su hija Rocío y las de ella, Ema y Violeta, como testigos. El amor quedó sellado con dos anillos de oro blanco que Rial compró a través de su asistente, ya que no quería que nadie lo viera en el local de joyas. Lee también Jorge Rial se casa con Romina Pereiro, sí, me comprometí. Le pedí la mano a Romina, a sus hijas, a las mías, minutos antes de las doce, confirmó el conductor cuando Marcela Tauro pescó el anillo. Lloraron todos, fue un momento muy especial, íntimo, agregó. También contó que tiene el vídeo y fotos de la propuesta, pero prefiere no hacerlas públicas porque es una etapa que ya atravesó. Se refirió así a sus romances anteriores con Agustina Camfer y Mariana Antoniale, en los que el noviazgo fue motivo de tapas de revista, ¿qué planes hay para la boda? Todavía la fecha no está decidida, nos comprometimos hace dos días, justificó, pero será sí o sí en 2019. El conductor y la nutricionista no quieren nada pomposo. Él imagina un casamiento muy bajo perfil, con pocos invitados y casi ningún famoso. Va a ser una fiesta muy chiquita, con la gente de verdad querida, adelantó. Es más, como ejemplo de la informalidad que reinará en el evento, él ni siquiera usará traje. Rial y Romina se conocieron a través de Twitter. Él la había fichado cuando ella participaba en cuestión de peso y aprovechó una consigna que la nutricionista hizo en las redes para hablarle. Puso que no entendía a los hombres, y yo contesté, puedo contarte algo. Después de algunas charlas online, quedaron en ir a tomar un café. Un día fuimos a desayunar y no nos separamos más. Me di cuenta de que yo le había gustado porque me comió el budín de naranja. Lo comió sin pedir permiso. Punto. Estuvimos un ratito, porque yo tenía que ir a trabajar, recordó Rial en una nota televisiva. ¡Suscríbete al canal!